¡Vaya bala! Nena con solo verte a ti, soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado nena, nena, me he enamorado nena, nena Nena la magia de tu amor, me quema como el fuego, me derrite con un sol Me has hechizado nena, nena, me has deslumbrado nena, nena Yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé, me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena dime que me pasó, que si el día está gris y lo veo de color Me has atrapado nena, nena, me he enamorado nena, nena Nena me has hecho suspirar, en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado nena, nena, me has deslumbrado nena, nena Y llegó Jorge Guzmán, un niño diamante elegante y las estrellas del éxito Y el saludo se va, para Gaby Salazar Los Piratas De Antonio Ney Nena con solo verte a ti, soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado nena, nena, me he enamorado nena, nena Nena la magia de tu amor, me quema como el fuego, me derrite como un sol Me has hechizado nena, nena, me has deslumbrado nena, nena Yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé, me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena dime que me pasó, que si el día está gris y lo veo de color Me has atrapado nena, nena, me he enamorado nena, nena Nena me has hecho suspirar, en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado nena, nena, me has deslumbrado nena, nena Así es la cosa, el pequeño Carlitos y la organización Reyes de la Cumbia Música 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 Música